Un tribunal colegiado en materia penal, concedió un amparo contra la formal prisión a Rubén Oseguera González el Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El 18 de mayo, el Consejo de la Judicatura Federal suspendió de sus funciones al magistrado Isidro Abelar Gutiérrez, por presuntamente emitir fallos a favor de integrantes de este grupo delincuencial. Los colegiados revocaron el amparo negado por un tribunal unitario con sede en Zapopan, Jalisco, contra el auto de formal prisión dictado en su contra en el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, tras su detención el 23 de junio de 2015, y confirmado en apelación por el tercer tribunal unitario. El fallo se argumenta en que Rubén Oseguera González, ya es procesado por el mismo delito, delincuencia organizada, y a decir del veredicto ninguna persona puede ser procesada dos veces por el mismo delito.